¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a NotiVértigo, en esta ocasión presentándoles un resumen con lo más importante de las noticias en esta semana. Mi nombre es Oscar Mota y nosotros vamos rápidamente con la información. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, tuvo su primera gira internacional visitando los países de Guatemala, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. En su encuentro con Dilma Rousseff, la mandataria brasileña, aseguró que Pemex debería seguir el ejemplo de Petrobras y convertirse en una petrolera más competitiva con inversión privada. Marcelo Orar, jefe de gobierno del Distrito Federal, rindió su último informe y además se destapó para las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, Miguel Mancera se descartó como competencia para 2018. José González Morfín, diputado panista, pidió quitar candados a las candidaturas independientes, pues aunque en la última reforma aprobada se integra este derecho, todavía es necesario complementarla para poder aplicar la figura. Pues que se pongan a trabajar, ¿no? El pasado miércoles conmemoramos el 27 aniversario del sismo que colapsó en la Ciudad de México en 1985. Hubo simulacros en varios estados del país, pero en la Cámara de Diputados resultó ser un desastre. Y en la de senadores hubo 100 personas que ni se enteraron de la evacuación. Si hubiera sido una emergencia real, quizá estarían desaparecidos. El martes hubo una explosión en un centro de recepción de gas de Pemex, ubicado en la carretera Reynosa-Monterrey. Hasta el momento se han reportado 30 personas muertas. Protección Civil ya revisa las tuberías para evitar otra tragedia. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy en su resumen semanal de NotiVértigo. Con las noticias que usted quiere ver, yo lo invito atentamente a que se conecte a nuestra página de internet www.vertigopolítico.com para que pueda revisar esta y muchas otras noticias. Descargar las aplicaciones que tenemos listas para usted, iPhone, iPad y dispositivos Android. Y por supuesto, las redes sociales, para que usted comente e interactúe con nosotros. Búsquenos en Facebook y en Twitter. Mi nombre es Oscar Mota. Hasta la próxima.